Fiel seguidor AndyAve24.com Estamos en vivo aquí directamente por Washington Un accidente que había visto donde había una persona herida Lo que había dicho luego que conmigo Aquí tiene un Hyundai H1 Sorry Hyundai i10 y un Hyundai H1 Nada más Si tiene un tiquito luego que conmigo aquí No se espera de ambulancia Lo cual es eso de aquí no Impacto topasta fuerte La gente de policía está atendiendo aquí No se espera de un otro suceso Disgrato no stay back Gracias por ver el video